Continuamos en línea deportiva y recuerden que nos pueden seguir los martes, jueves y sábados en los siguientes horarios. Hoy en la UFC 220, nuestro compatriota Enrique Barzola se enfrentará a Matt Bessette. El peruano Enrique Barzola disputará este sábado su quinta pelea dentro del octágono de la UFC, ante el estadounidense Matt Bessette en lo que será la cartelera preliminar de la UFC 2020, a desarrollarse en Boston. Servirá como antesala de la lucha estelar por el título de pesos pesados entre Steve Miosik y Francis Miao. Este gran evento será transmitido por las pantallas de Fox Sports desde las 6 y 30 hora peruana. Por último, recordarles que su última pelea del fuerte Barzola data del 17 de mayo del 2017, cuando le ganó por decisión unánime al mexicano Gabriel Benítez en la UFC 2011. En la ciudad de Dallas, Texas, esta pelea promete y esperar un nuevo triunfo de nuestro peleador Enrique Barzola.